Esto ustedes lo tienen en una de las guías que les subiría en la mañana. Pensaba ser el de extracción por solvente, pero me arrepentí, porque este es mucho más completo. ¿Sí? No sé si tienen el enunciado por ahí. Sí. Ya. ¿Alguien puede verificar que estoy grabando? Sí, está grabando. Sí, está grabando. El problema dice así. A continuación se muestra el diagrama de flujos de un proceso, en realidad este es un diagrama de bloques, ¿cierto? En estado estacionario, para recuperar cromato de potasio cristalino, de una solución acuosa de esta sal. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos es que alimentamos una solución salina a un evaporador, ¿cierto? Luego de este evaporador, que lo que hace es retirarle agua a esta solución salina y entonces concentra la sal, ¿cierto? Pasa de 33,3% de este cromato a 49,4% y luego pasa por un cristalizador que lo que hace es que se formen estos cristales, ¿cierto? Y de este cristalizador y el filtro va a salir una corriente que contiene torta de filtración, o sea, tiene cristales sólidos y además una solución de cromato de potasio. ¿Ya? Entonces va a tener sólidos y va a tener un líquido, ¿ya? Y vamos a tener cristales o vamos a tener cromato tanto en solución como en sólido, ¿ya? Y luego por una parte sale esa torta de filtración, ¿cierto? Y de este cristalizador también sale una solución de filtrado que tiene cromato al 36,4% y esta se recircula a la alimentación del evaporador, ¿sí? Y la información importante es que el líquido que sale de acá es igual al líquido que sale por acá, porque si se fijan, la solución de cromato es al 36,4% y aquí la solución de cromato es al 36,4%. O sea, el líquido que sale de acá tiene la misma composición que el líquido que sale de acá. ¿Se entiende? Sí. Súper. Ahora, ¿cuál es la información? Tenemos 4.500 kilogramos por hora de una solución que contiene un tercio en masa de cromato de potasio, o sea, ese 33,3%, que se unen a una corriente de recirculación que contiene 36,4% de cromato de potasio y se alimenta a la corriente combinada a un evaporador. La corriente concentrada que sale del evaporador contiene 49,4% de cromato. Dicha corriente se alimenta a un cristalizador en el cual se enfría, haciendo que los cristales de cromato se separen de la solución y después se filtra. La torta de filtración consta de cristales de cromato y una solución que contiene 36,4% de cromato por masa. Los cristales constituyen el 95% de la masa total de la torta de filtración. La solución que atraviesa el filtro, que también contiene 36,4% de cromato, constituye la corriente de recirculación. O sea, aquí hay una cristalización y después pasa por un filtro y luego de ese filtro se separan las corrientes de líquido. Primera pregunta, calcule la velocidad de evaporación, la velocidad de producción de cromato cristalino, las velocidades de alimentación a las que el evaporador y el cristalizador deben estar diseñados para soportar y la relación de recirculación, masa recirculada versus masa de alimentación fresca. Este problema es cototo y por eso lo quiero resolver ahora. Vamos a plantearlo con calma y van a ver que si ustedes son sistemáticos no hay mayores problemas para poder resolverlo. Lo que voy a hacer es dibujar este sistema de nuevo para que podamos visualizarlo y trabajar con él y vamos a ponerle nombre a las distintas corrientes. Aquí primero vamos a tener el evaporador y luego vamos a tener más acá el cristalizador. Vamos a tener una corriente entre el evaporador y el cristalizador. Vamos a tener una corriente final por acá. Del evaporador sale una corriente de agua, del cristalizador sale una única corriente, pero que después, ¿cierto? Nosotros podemos tener un filtro. ¿Profe? Sí. Del cristalizador yo puedo sacar dos corrientes, una de sólida y una de líquido. El cristalizador en estricto rigor, sí. De hecho, debieran... Sí, hay que sacar una de sólida y una de líquido, pero aquí estamos considerando cristalizador y filtro. Y de aquí va a salir una corriente... Bueno, aquí hay una corriente de alimentación. Y... Bien. Este es más o menos el diagrama. Vamos a ponerle nombre a las corrientes. Voy a tener una corriente F, que va a ser de alimentación fresca. La corriente que va a ingresar al evaporador, le voy a colocar I. La corriente de agua que sale del evaporador, le voy a poner W. Y la corriente que sale del evaporador, le voy a nombrar E. Luego, de este cristalizador más filtro... Voy a tener una corriente de torta, que la voy a separar en TC y TS. Que sería la torta con cristales. O que sería la parte sólida y la torta en solución. Un poco... Un poco extraña esa denominación, pero esto... El cristalizador es solución. Y a la corriente de recirculación le voy a llamar R. ¿Qué información relevante tengo acá, que viene del enunciado? La voy a anotar inmediatamente. Es que la... De esta composición de la torta... La corriente o la masa de cristales es el 95% de la torta total. ¿Ya? De esta torta que está compuesta por cristales y por también solución. Y la fracción de sólidos... Esperenme. La fracción de solución o de cromato en TS es 0,364. ¿Ya? Básicamente esto es cromato en sólido, cromato en solución. ¿Ya? Además sabemos que en la recirculación la composición de esta solución de cromato es la misma que en la torta, 0,364. Porque es la parte líquida de la torta. Y tenemos que la fracción de cromato en solución a la salida del evaporador es igual a 0,494. ¿Ya? Y la última información que nos dan en el enunciado es que F es igual a 4,500 kilogramos por hora y que la composición de cromato en F es 0,333. ¿Cierto? 33,3%. ¿Dudas hasta ahí? Ojo, ¿qué fue lo que pasó aquí en el cristalizador? Básicamente se disminuyó la temperatura, ¿cierto? Pensando en esto. Si yo tengo una cierta cantidad de masa de cloruro de sodio, por ejemplo, y estoy a una temperatura para poder hacer aparecer los cristales, tengo que moverme hacia acá en la recta, ¿cierto? Tengo que disminuir la temperatura para que aparezcan los cristales, ¿cierto? Piensen que yo voy a tener una cierta cantidad en masa, por acá, por ejemplo, y si yo quiero que aparezcan los cristales, tengo que, en alguna de estas curvas que tengo acá, tengo que moverme hacia la derecha, tengo que disminuir la temperatura para que empiecen a aparecer estos cristales, porque al disminuir la temperatura, disminuye la solubilidad. Eso es lo que se puede observar en estas curvas. Al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad, ¿ya? Y recuerden que la solubilidad se define como gramos de sal en 100 gramos de agua. Bien, sigamos con este problema. Dijimos que estábamos perfectos, ya. Del enunciado nos piden velocidad de evaporación, y esta velocidad de evaporación es W. nos piden velocidad de producción de sal cristalina. ¿Ustedes son capaces de identificar cuál es esta velocidad de producción de sal cristalina en este diagrama? ¿Hay alguna corriente que les pueda decir cuál es este valor? ¿El tc? El tc, justamente. Otra, nos piden la velocidad de alimentación al evaporador. ¿Podemos identificar esa corriente en el diagrama? La I. La I. Súper. Ya, entonces tenemos que definir la I. También nos piden la velocidad de alimentación al cristalizador. ¿Sabemos cuál es esa corriente? La E. La E. Gracias. ¿Relación masa recirculada? Recirculada. Masa alimentación fresca. ¿Cuál sería esta razón? R. R es el flujo de recirculación. Sí. Y F. Claro, lo que nos piden es R partido en F. Esto es súper típico y es una relación que les puede indicar cómo está funcionando su proceso. ¿Ya? Recirculación versus F. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes utilicen lo menos posible alimentación fresca y que puedan recircular la mayor cantidad de cristales dentro de su proceso. Bien, lo que vamos a hacer ahora es un análisis de grados de libertad. ¿Ya? Dígame. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿El 4.500 va a cambiar después de la recirculación o ese lo puedo decretar como que va siempre 4.500? El F siempre es 4.500. Entonces, este sistema está funcionando en estado estacionario y todos estos datos que están anotados acá no cambian. Ya, bro. Súper. Bien. Vamos a mirar entonces. Ah, lo otro que nos falta. ¿Cuántas especies hay en este sistema? Dos. ¿Cuáles serían? Agua y cromato. Agua y cromato. Vamos a poner sal. Bien. Vamos a hacer entonces un análisis de grados de libertad en el sistema global. Creo que ahí está toda la información que necesitamos. Vamos a mirar el sistema global. En el sistema global tenemos, ¿cuántas corrientes? Tres. Tres corrientes, ¿cierto? Tenemos la corriente F, la corriente W y la corriente T. ¿Cierto? Y en T podemos considerar que tenemos TC y TS. ¿Ya? Esto en cuanto a flujos. Quiero mencionar todas las variables que tenemos acá. Las variables serían F, W, TC y TS en cuanto a flujos. En cuanto a composiciones, tendríamos la composición de la sal en F, la composición de la sal en W, la composición de la sal en TC y la composición de la sal en TS. ¿Ya? No estoy diciendo si son incógnitas o no, solamente estoy identificando todas las variables que me interesan para poder resolver el sistema. Ya, para poder resolver las ecuaciones. De todas estas variables que están acá, ¿cuáles serían las incógnitas? W, TC y TS. Ya, W, TC y TS son mis incógnitas. Profe, ¿la I no es incógnita? La I, si yo estoy mirando el sistema global, no es incógnita. ¿Por qué no la veo? Recuerden que esto es una caja negra y que solo puedo observar las corrientes F, W, ITC y TS. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos balances de masa puedo yo realizar? ¿Balances de masa de manera independiente en este sistema? ¿Recuerdan que vimos eso en algún momento? Cuando tenemos dos especies, el número de balances de masa independiente que yo puedo establecer son dos. Si tengo tres especies, el número de balances de masa independiente que puedo plantear son tres. ¿Por qué? Siempre voy a poder plantear los balances por especie y además el balance global o el balance de masa total, ¿cierto? Que es el que siempre hemos planteado. Pero de esos tres, en este caso que puedo plantear, solo dos son independientes. Puedo plantear tres porque hay dos especies. Dos balances de masa son independientes. Y tengo alguna relación adicional. Que me pueda servir como dato para resolver esto. Y yo diría que sí. Tengo la relación TC es igual a 0,95. TC más TS. Esa es una relación entre esas dos corrientes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo calculo el número de grados de libertad de mi sistema? El número de grados de libertad de este sistema va a ser el número de variables menos el número de variables conocidas. Es decir, conocidas. Es decir, el número de incógnitas, ¿cierto? Esto sería el número de incógnitas. ¿Cierto? Menos Menos las ecuaciones de balance que puedo plantear, independiente, menos relaciones adicionales. Entonces, en este caso, el número de variables son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Y ojo que considero como variable solo una de las composiciones. No sé si les pareció raro que no considerara como variable la composición del agua. ¿Pero el agua que sale o la del final? Todas las aguas. El agua que está en cada una de las corrientes. ¿Les llama la atención que no la haya considerado? Ahora que lo digo, sí. Ya. ¿Cuál creen ustedes que es el motivo por el cual yo no considero el agua? Considerando que las especies son agua y sal. Yo solo consideré las composiciones de sal todo el rato como variables. La composición del agua no la consideré como variable. ¿A alguien se le ocurre por qué? Porque son composiciones independientes. ¿Perdón? ¿Por qué son composiciones? Independientes. No logro entenderte si es independiente o dependiente. 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 Exacto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué viene ahí? Que cuando yo veo la composición de sal en F, voy a inventar. No, ya sé que es 0,333. La composición de agua en S va a ser 0,77. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solo tengo dos especies. Entonces, conociendo una, puedo calcular inmediatamente la otra. Porque yo sé que la suma de los X sub Y va a ser igual a 1 en cada una de las corrientes. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera tres especies, debiera tener como incógnitas o como variables, por lo menos, 2X por cada corriente. Ya a ver si se entiende. A ver si se entiende. Vale. Gracias. Entonces, ¿cuántas variables tengo? Dijimos que yo tenía 8. ¡Un papá 6! ¿Cierto? Tenía 8 variables. ¿De ellas cuántas conocidas? 5. Porque yo dije que mis incógnitas eran 3. ¿Cierto? Entonces, el número de incógnitas son 3. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la composición de sal en el agua es 0. Porque la composición de sal en los cristales es 1. Y esta es conocida. La composición de sal en TS es 0.3C4. Y la composición de sal en F es 0.333. ¿Sí? Entonces, los únicos datos desconocidos son estos. ¡Mira qué viene! 3. ¿Cuántas ecuaciones de balance puedo plantear? ¿Ecuaciones de balance independiente? 2. ¿Y tengo alguna relación adicional? Sí. Esta ya anoté aquí. Y por lo tanto, el número de grados de libertad en el sistema global es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría plantear balances en el sistema global y voy a poder despejar las incógnitas que serían W, T, C y TS. ¿Se entiende? Vamos a hacer el ejercicio ahora de mirar el otro sistema. ¿Qué sistema les gustaría revisar ahora? ¡Un hermano 8! Yo creo que el primero es el del evaporador. Ya, veamos el evaporador. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar solo el sistema evaporador. Cuando yo miro solo el sistema evaporador, las corrientes que voy a ver van a ser I, W y E. Todo el resto del sistema desaparece. No lo veo. De hecho, lo voy a borrar. Toda esta información, no la conozco, me es indiferente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué variable voy a tener en este sistema evaporador? Sigo teniendo dos especies. Sigo teniendo dos especies. Variables. Las variables van a ser los flujos I, W, E y las composiciones. X de sólido o de esta sal en I, X de la sal en W y X de la sal en E. ¿Ya? Como dato, sé cuál es el X de la sal en E. Me lo dan como dato. El X de la sal en W yo sé que es cero. El X de la sal en I no lo conozco. La corriente E no la conozco. La corriente W no la conozco. Y la corriente I tampoco la conozco. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo acá? Cuatro. ¿Sí? ¿Cuántos balances de masa puedo plantear? Puedo plantear tres balances. ¿Pero cuántos son independientes? ¿Dos? Sí. Puedo plantear tres balances. Pero de esos tres, solo dos son independientes. ¿Y tengo alguna relación adicional? No. Ya. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tengo? Los grados de libertad van a ser el número de incógnitas, que son cuatro. El número de balances que puedo plantear, que son dos. Y, o sea, menos el número de balances, menos esta relación adicional. Y, básicamente, el número de grados de libertad en el evaporador es dos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo empiece a resolver el problema, no voy a partir por el evaporador. Porque tengo dos grados de libertad. Es decir, necesito dos datos más para poder plantear mis balances y poder encontrar todas mis incógnitas. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. ¿Qué otro sistema podemos observar ahora para hacer el análisis de grados de libertad? Ya vimos el balance global. ¿Dónde está la recirculación? ¿Dónde está la recirculación? ¿Qué sería este sistema? Sí. Ya. Veamos el sistema cristalizador. Cristalizador más filtro. Bien. En el sistema cristalizador más filtro, ¿cuáles serían las variables? ¿Me las pueden identificar ustedes, por favor? ¿Eh? La E. Ya. La R. Ya. Esas son en cuanto a los flujos. En cuanto a las composiciones, ¿cuáles serían las variables? Yo les voy a ayudar. Sería el XS en E, el XS en R, el X de la sal en TC y el X de la sal en TS. Ya. ¿Cuáles de estas son conocidas? El XS en E es dato, ¿cierto? El XS en R es dato. El XS en TC... También. También. ¿Cuánto es? 0,364. No, ese es el XS en TS. Recuerden que el TC es la parte sólida de la torta. 0,636. No. Tenemos que la torta está formada por cristales y por una solución. ¿Cuál sería la composición de los cristales en la parte sólida de la torta? ¿Se entiende esta parte de la torta? Profe, dice que de la torta de filtración donde están los cristales sólidos, también sale una solución de cromato a 36,4. Claro. Entonces, esta es la torta que está dividida en una corriente de sólidos y una corriente de solución. La corriente, o sea, dentro de la torta yo consideré una porción de cristales sólidos y una porción de solución. En la porción de solución, que sería esta, el XSTS, la composición es 0,364. Pero, ¿cuál es la composición de cromato en la parte sólida de la torta? ¿0,95? No. 0,95 es la relación que hay entre estas dos. Entre estas dos. Entonces, ¿tiene que ser uno? ¿Diferencia? No. Ya, hay uno que dice que es la diferencia y hay otro que dice que es uno. ¿Cuál es? Ya, el que me dice que es la diferencia, ¿a qué se refiere? La resta del XS en este caso, ¿o no? Ya, lo que nosotros hemos dicho es que en cada una de las corrientes, la suma de los XI es igual a 1, ¿cierto? Pero nuestras especies en este caso son agua y sal, que es el cromato. Entonces, si yo a este número le resto, o sea, si esto se lo resto a 1, voy a obtener la cantidad de agua que hay en esta corriente TS. Que no es la composición de S en TC. ¿0,636? ¿Ah? ¿0,636? ¿0,636? ¿Pero 0,636 es 1 menos esto? Sí, eso resta. Ya. Cuando tú restas, a esto le restas 1, lo que obtienes es la cantidad de agua, porque hay dos especies. No. Lo que obtienes es la cantidad de agua en TS. La fracción másica de agua en TS. Chicos. La torta está dividida en una porción de sólidos de esta especie que se cristaliza y una porción que es líquido con sólido. ¿Cierto? Que está aquí el líquido, o sea, el sólido aquí no está cristalizado y aquí sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la fracción de esta sal en la porción de cristales de la torta? ¿Sería 1? ¿Por qué? Porque es 100% cristal, es solo sólido. Exacto, y la única especie que se puede transformar en sólido en este caso es la sal. Esta sal de cromato con la que estamos trabajando. Entonces, esto es igual a 1. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Bien. Entonces, en este caso, nuestras incógnitas serían 4, que serían las corrientes, ¿cierto? Profesor, hay algo que me, no sé, como que me confunde, que es que usted ahí tiene el X, S, T, C, y el S, ¿se refiere a la sal o a la solución? Sí, a la sal. A la sal. Cada especie, las dos especies que tengo es agua y sal. Así que como arriba puso T, S, y se refiere a solución. Sí, yo entiendo. Pero ya entiendo. Sí, lo que quise decir está T de cristales y T de sal en solución. Quizás le debía haber puesto otro nombre para que no se confundieran. ¿Pero se entiende? No, pero no se lo voy. Ya. O sea, pongámosle T.O. ¿Ya? Y X en T.O. Y X en T.O. Que se puede confundir con torta, pero no importa. T.O. T.O. Bien. Ya, tenemos cuatro incógnitas, ¿cierto? ¿Cuántos balances puedo plantear? ¿Cuántos balances de masa independiente puedo plantear? Dos. Dos. Sí, siempre recuerden, el número de balances de masa independiente es equivalente al número de especies que yo tengo. ¿Ya? ¿Ya? Y finalmente, ¿tengo relaciones adicionales acá en este subsistema? ¿Tengo alguna relación adicional en este subsistema? Uno. Una. Una, ¿cierto? Que es justamente esta. La relación que hay entre la porción de cristales y la porción de solución. Entonces, el número de grados de libertad, NL, va a ser igual al número de incógnitas, menos el número de balances de masa, menos el número de relaciones adicionales. Es decir, el número de grados de libertad, va a ser el número de incógnitas, cuatro, menos dos balances, menos una relación adicional. Es decir, en este subsistema que es cristalizador más filtro, tengo un grado de libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero resolver mis ecuaciones y encontrar el valor de esas incógnitas, necesito conocer un dato más. Nuevamente, si yo quiero resolver el problema, no partiría por el cristalizador y el filtro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. Y el punto de mezcla ya lo vimos. Entonces, yo ahora voy a ver. Voy a hacer el último. No, los voy a dejar a ustedes hacer el último análisis de grados de libertad. ¿Qué va a ser en... Hicimos el punto de mezcla? Acá. Creo que ese no, ¿cierto? No. Ya. ¿Cuántos grados de libertad hay en el punto de mezcla? Les doy cinco minutos para resolverlo. Profe, yo no entiendo. ¿Cómo? ¿De dónde saca la relación? ¿Cómo la relación adicional? ¿En qué método hay que centrar para poder sacarla? Cualquier dato extra que te permita encontrar una relación de la información que tú mantienes. Por ejemplo, este. Este dato que está acá no es un dato que salga de las ecuaciones de balance. Es un dato extra, es un dato adicional. Ah, ya que yo calculo que no están los datos. ¿Ah? Que yo puedo deducir, no es que está explícito. O sea, esto es una relación adicional. Esta es una relación adicional que te dieron en el enunciado. Cualquier dato que no sea valor de flujo o de composiciones, puede ser una relación adicional. ¿Da cero, profe? ¿Da cero en el punto de mezcla? Según yo. Ya, ¿a alguien más le dio cero? ¿Profe? Sí. ¿En el punto de mezcla, cuál podría tomar como relación adicional? Están todos los datos ahí en el dibujo. Está toda la información que tú conoces. Cualquier dato que no sea de flujos o composiciones es un dato adicional. En este caso, ¿hay algún dato que no sea flujos o composiciones? ¿Que te relacione de alguna forma, ya sea las corrientes o, bueno, ¿que te relacione de alguna forma las corrientes? No. No, entonces no tienes dato adicional. Entonces serían tres incógnitas, menos dos, me daría uno, o no. ¿Ya? Eso, es cero. A mí también me dio cero. Grados de libertad cero, grados de libertad uno. Hay dos que les dio cero, hay uno que les dio uno. ¿Quién más? Bien, se acabó el tiempo. Resolvámoslo. Y esto se hace siempre igual, ¿cierto? Identificamos cuáles son las variables de este punto de mezcla. Las variables son las tres corrientes. F, R, I, y hay una composición asociada a cada corriente, ¿cierto? La composición de S en F, la composición de la sal en R, y la composición de la sal en I. Datos conocidos, tenemos F, R no lo conocemos, I tampoco lo conocemos. Tenemos datos conocidos, X en F, X en R, y X en I tampoco lo conocemos. Por lo tanto, número de incógnitas es tres. ¿Balances de masa independientes que yo puedo plantear? ¿Cuántos son? Dos. Dos, exacto. Dos balances. ¿Y relaciones adicionales? Cero. Entonces, el número de grados de libertad sería el número de incógnitas menos el número de balances menos las relaciones adicionales, es decir, tengo un grado de libertad. Aquellos que habían dicho que tenía cero grados de libertad, ¿están de acuerdo con esta resolución? Sí, yo no había considerado las composiciones por especie. Ok, ya, y entonces por eso tenía dos incógnitas y dos balances, ¿eso? Sí. Exacto, ya. Recuerden, todas nuestras variables, cuando estamos haciendo balances sin reacción química y en estado estacionario, nuestras variables siempre son flujos y composiciones. Ya, esos son siempre los datos que queremos obtener. Entonces, de todas estas análisis de grados de libertad, ¿por dónde debiéramos partir resolviendo? Por el que daba cero. Por el que daba cero. ¿Cuáles daban cero? Creo que el primero, el global. El global, es el único que nos daba cero. Hicimos balance en el evaporador. Sí, y el balance en el evaporador. Nos dio dos, quiero verificar. Claro, ningún otro nos dio cero, salvo por el sistema global. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es hacer un análisis, o sea, hacer los balances en el sistema global. ¿Les hace sentido? Sí, un poco. Un poco, ya, ¿por qué un poco? Porque tenemos variables en todo el proceso. Ya, por eso nosotros hacemos este análisis de grados de libertad. ¿Qué es lo que nos dice el análisis de grados de libertad? Si es cero, nos dice que podemos plantear una cantidad de ecuaciones que nos permitan resolver todas las incógnitas. Es el típico caso, tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Dicho de otra forma, si tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones para resolver el problema. Si tengo tres incógnitas, necesito tres ecuaciones para resolver el problema. ¿Se entiende? Y este análisis de grados de libertad, lo que nos dice es justamente esa relación entre las incógnitas y las ecuaciones que yo puedo plantear. Si es cero, para cada incógnita puedo plantear una ecuación, se podría decir así. ¿Sí? Profe, consulta. Dígame. Si el balance global me da cero, el tema del análisis que hicimos en los equipos y en el punto de mezcla no era necesario. En estricto rigor no, si estás en la prueba súper apurado y ya planteaste el balance en el sistema global y te dio cero, lárgate a resolver nomás. Si el sistema es, bueno, cortante entre comillas, ¿se puede seguir? ¿Es conveniente hacerlo directamente global? Es que no siempre en el sistema global te va a dar cero grados de libertad. En este caso tuvimos suerte. Por eso siempre tienes que hacer el análisis de grados de libertad. Tú defines el subsistema de estudiar y haces el análisis de grados de libertad. El análisis de grados de libertad que te dé cero, por ahí partes resolviendo. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, dijimos que en el sistema global tengo cero grados de libertad. Vamos a plantear el balance de masa total entonces. Balance de masa total. El balance de masa total sería al sistema ingresa F y salen W más TC más TO. ¿Cierto? También puedo plantear un balance de masa para la especie S, que es la sal. Que sería la fracción de sal en F por F es igual a la fracción de sal en W por W más la fracción de sal en TC por TC más la fracción de sal en TO por TO. ¿Cierto? Sabemos que la fracción de sal en W es cero. Sabemos que la fracción de XS en F es 0,333. Conocemos F, ¿cierto? Es 4.500 kilogramos por hora. La fracción de S en TC, ¿se acuerdan cuánto era? ¿Uno? Uno, ¿cierto? Porque en la parte sólida de la torta solo hay cristales. Y los únicos cristales que se pueden formar son de esta sal que estamos estudiando. Bien. ¿Qué otro dato tenemos? Que el XS en TO es 0,364. ¿Cierto? ¿Y qué otra información nos podría ser útil? Que este TC es 0,95 veces TC más TO. ¿Cierto? Esa es la relación adicional. Esto es 0,95 factor de TC más TO. Entonces, tengo en esta ecuación dos incógnitas, ¿cierto? Y en esta relación, ¿cuántas incógnitas tengo? En esta relación tengo tres incógnitas. Chanfle, ¿qué se les ocurre que podamos hacer? No sé, ¿no se puede trabajar con la relación adicional para intentar despejar ese incógnito? ¿O alguna de ahí? Ya, lo que pasa, ya esa relación adicional dice que TC es igual a 0,95 factor de TC más TO. Entonces, lo que podría hacer yo es despejar, ¿cierto? TC es igual a 0,95 Tc más 0,95 TO. Y agrupo acá, TC menos 0,95 Tc sería 0,05. TC es igual a, perdón. Está bien ahí, ¿cierto? Siempre me equivoco en esta suma. TC es igual a 0,95 TO. Entonces, encontré una relación entre TC y TO. Y entonces, digo que TC es igual a 0,95 dividido en 0,05 TO. Teo, ¿sí? Y entonces, esto, ¿y qué hago con esto? Lo reemplazo ahí en la ecuación. Ya. Y solo quiero con una incógnita. Ya, a ver, veamos. En 1, o en el balance de masa total. En el balance de masa total voy a tener F es igual a W más 0,95 partido en 0,05 más 1 TO, ¿cierto? Sí. Ya. Y aquí, entonces, ¿cuántas incógnitas tengo? W y TO. Y si reemplazo este dato en el balance de masa para la sal, voy a tener XS en F por F igual a XS en W por W más XS en TO, perdón, XS en TC por TC, que sería 0,95. XS en T5 partido en 0,05 TO más XS en TO por TO. Esto es 0, ¿cierto? Esto es 0, ¿cierto? Porque no hay sal en el agua. El XS en TC es dato. Sí, es 1. El XS en TO es dato. El XS en F es dato. El F es dato. Y me queda una incógnita. ¿Sí? Sí. Ya, resuélvanla. Díganme, ¿cuánto es TO? Bien. Entonces, aquí yo tengo. Lo que quiero despejar es TO. XS en F por F va a ser igual a... XS en TC por 0,95 partido en 0,05 más XS en TO, factor de TO. Y, entonces, TO va a ser igual a XS en F. ¿Quién tiene prendido el micrófono? XS en F, dividido en XS en TC por 0,95 partido en 0,05 más XS en TO. El XS en F era 0,333, ¿cierto? El F era 4,500 kilogramos por hora, ¿cierto? Aquí estábamos trabajando en kilogramos por hora. El XS en TC dijimos que era 1. Y el XS en TO es 0,346. No, 0,364. ¡No! Entonces, si yo despejo esta ecuación, debiera obtener que TO es 77,4 kilogramos por hora. Bien. Esa es el flujo de... ¿Cuál sería este flujo, perdón? Teo. ¿Es el flujo de soluciones, el flujo de cristales, el flujo de la torta completa. Este es el flujo de solución. Este es el flujo de solución de cristales en la torta. ¿Cierto? Bien. A partir... Recordemos entonces qué era lo que nos pedían en el enunciado. Para ver si nos sirve de algo hacer lo que hicimos. Bueno, con esta información, ¿puedo calcular alguna de estas variables que están acá? La velocidad de evaporación, la velocidad de producción de sal cristalina, que sería el TC. La velocidad de alimentación al evaporador. ¿Hay alguna variable que podamos calcular en base a esto que acabamos de calcular? ¿Valga la redundancia? TC. TC, ya. ¿Cómo podemos calcular el TC? Podríamos calcularlo ocupando esta ecuación, ¿cierto? ¿O se les ocurre alguna otra? Ese está bien, yo creo. Ya. ¿Cuánto da TC, entonces? 1.470,6. 1.470,6, que vamos a poner 1.471 kilogramos por hora. ¿A todos nos dio lo mismo? ¿El BC? ¿El BC? Ya. Ahora, voy a volver a mirar cuáles eran mis ecuaciones acá. Yo, en el balance de masa para la sal, tenía como incógnitas TC y TO. Ya no son incógnitas, esa ecuación ya la ocupé. Veamos en el balance de masa total. El F es dato conocido. Y resulta que ahora el TC y el TO son datos conocidos también. Bien. Entonces, ¿qué puedo calcular a partir de esta ecuación? W. ¿Y recuerden que era W? La velocidad del evaporador. Sí, la velocidad de evaporación. Entonces, con los datos que ustedes tienen, ¿me podrían decir cuánto vale W? 2.952,6. 2.952,6. Ya. ¿Ah? 2.952,6. Ok. Ya. Vamos a colocar 2.953 kilogramos por hora. ¿A todos les dio lo mismo? ¿Hay alguien que esté perdido hasta acá? Bien. Entonces, volvamos a cuáles eran nuestras consultas. La velocidad de evaporación. Listo. Listo. Lista. La velocidad de producción cristalina. Listo. Nos falta la velocidad de alimentación al evaporador. La velocidad de alimentación al cristalizador. Y la razón entre recirculación y alimentación fresca. ¿Cómo se les ocurre que podamos seguir avanzando en este problema? Sacar el flujo R. Sacar el flujo R. O sea, tú propones hacer un balance aquí. ¿Dónde propones hacer el balance? En el cristalizador, ¿puede ser? En el cristalizador. ¿Por qué se te ocurre que podría ser ahí? Porque también podría ser acá. Sí. Lo que pasa es que tenemos la corriente T. Tenemos la corriente T. Ya. Al principio solo tenemos la F. Ya. Y acá tenemos la corriente E. Sí. O sea, no tan como... No sé si la tenemos, porque tenemos W y también... ¿Tú propones hacer un balance aquí en los dos? ¿Cómo seguiría yo? Y es lo que yo esperaría que ustedes hicieran. Me devolvería a ver mis análisis de grados de libertad y vería si hay algunos de ellos que cambian. El sistema global ya lo ocupamos, sabíamos que tenía cero grados de libertad. Ahora, acá, en el evaporador. En el evaporador teníamos como incógnitas I, W, E, X, S, Y. Con la información nueva, ¿resolvimos alguno de estas incógnitas? W. W. Ya. ¿Alguna otra? Entonces ahora tengo tres incógnitas, menos dos, menos cero. Porque el resto sigue igual. Ahora tengo una incógnita menos, pero sigo podiendo plantear dos balances porque sigo teniendo dos especies y sigue sin haber una relación adicional. Por lo tanto, esto que haría ahora tres menos dos menos cero, tengo un grado de libertad. ¿Me conviene hacer mis balances en el evaporador? ¿Busco dónde hago, dónde tenga dos variables o no? ¿Tres? ¿Tres? No, busco... ¿Tres? Exacto. Busco aquel sistema donde tenga cero grados de libertad. Veamos ahora en el sistema cristalizador más filtro. Mis incógnitas eran E, R, T, C y T, S. ¿Cierto? Perdón, este era T, O. Y ahora conozco T, O, y T, C. ¿Cierto? Sí. Y esta relación adicional es esta relación, pero ya la ocupé. Entonces no puedo considerar que tenga una relación adicional. Porque esa relación adicional, en el fondo, no me relaciona a mis incógnitas. Entonces ya no es relación adicional. ¿Se entiende? Sí. Ya, y entonces ahora tengo, en mi análisis de grados de libertad, tengo dos incógnitas, tengo dos balances y tengo cero relación adicional. Es decir, tengo cero grados de libertad. ¿Me conviene entonces hacer un balance acá? ¿Está? Sí. Sí. Súper. Y me gustaría también mirar este. Con el dato nuevo que yo calculé. ¿Me serviría hacer un balance aquí en el punto de mezcla? ¿Disminuyeron mis grados de libertad en este punto de mezcla? ¿No? No. Ya, entonces es obvio que el único balance que tengo que plantear es en el cristalizador más el filtro. Entonces, háganlo. Chicos, recuerden que me pueden ir comentando si es que les surge alguna duda. La idea es que podamos resolverlas todas ahora. ¿Hay alguien que no sepa cómo continuar en este paso? Yo no sé muy bien cómo hacer las ecuaciones. Ya. Escribamos las ecuaciones entonces. Lo que yo voy a mirar es el cristalizador más filtro. Ya lo voy a dibujar de nuevo acá. Tengo aquí... ¡Uy, qué feo! Aquí está el cristalizador más el filtro, ¿cierto? Y yo tengo que el cristalizador más el filtro es alimentado con una corriente E. Y que de este cristalizador sale una... ¡Wow! Sale una corriente T y una corriente R, ¿cierto? Aquí entra una corriente E, sale una corriente T que es igual a TS más TO y sale una corriente R. ¡Mira! Datos conocidos. XS en R es igual a 0,6... No, hay 0,364, ¿cierto? Que esa es la composición de la sal en esta corriente R. Y tengo la composición de la sal en la corriente E. Que es 0,494. Además, tengo en TS que la composición de la sal en TS es igual a 1. Y para TO tengo que la composición de la sal en TO es 0,364, ¿cierto? Esa es toda la información que yo tengo, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es aquí. Yo sé que puedo plantear dos balances de masa independientes, pero en realidad puedo plantear tres, ¿cierto? Voy a plantear el balance de masa total. ¡Uda! El balance de masa total sería a esta unidad de proceso ingresa la corriente E y salen las corrientes R más TS más TO. Aquí, ¿por qué es importante dividir las corrientes TS y TO? Para este caso en particular, no. Las puedo ocupar simplemente como una suma. Pero cuando necesito las composiciones, ahí me es muy útil separar esa misma corriente en dos. Ya, separarla en una corriente de cristales y en una corriente de... De hecho, esto se llama TC. En una corriente de cristales y en una corriente de solución. Entonces, este era TC, perdón. ¿Cómo continúo? Ahora, en esta ecuación, los únicos datos conocidos son TC y TO, ¿cierto? Que habíamos calculado que... Voy a notar aquí arriba. TC era... 1.470 y 1, creo, o 72. 1.471 kilogramos por hora y la corriente TO era 77,4, ¿cierto? Kilogramos por hora. Esos son los datos que hasta el momento tenemos. Ahora, adicionalmente, puedo plantear el balance de masa para la sal, ¿ya? Que sería la fracción de sal en E por E igual a la fracción de sal en R por R más la fracción de sal en TC por TC Y conocemos la fracción de sal en E, conocemos la fracción de sal en R, la fracción de sal en TC, sabemos que vale 1 porque en los cristales solo hay sal y la fracción de sal en TO también es conocida porque es dato del enunciado. Además, conocemos TC y conocemos TO, ¿cierto? Entonces, aquí tengo dos incógnitas en el primer balance y las incógnitas son E y R y en este segundo balance mis incógnitas son nuevamente E y R. Entonces, tengo dos incógnitas y dos ecuaciones. ¿Ya cómo resuelvo esto? Por ejemplo, ustedes en el colegio habrán visto sistemas de ecuaciones, ¿cierto? Donde uno, que aquí por ejemplo yo podría ingeniármelas para multiplicar por un número y después sumar estas ecuaciones y que en el fondo me quede una única incógnita, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo suelo hacer para resolver estos problemas? A partir de la ecuación más sencilla, que en este caso sería esta, despejo E en función de R, ya eso ya está básicamente despejado, y lo que hago es escribir esta ecuación acá. Entonces, me va a quedar una ecuación bastante más compleja, va a ser XS en E por R más TC más TO igual a XS en R por R más XS en TC por TC más XS en TO por TO. Y básicamente lo que aquí yo debiera poder despejar es R, ya entonces voy a seguir trabajando en mi ecuación. XS en XS en R por R más XS en TC por TC más XS en TO por TO. Voy a, como aquí mi incógnita es R, voy a juntar las R en el lado izquierdo. R factor de R factor de XS en E menos XS en R va a ser igual a XS en TC por TC más XS en TO por TO menos XS en E por TC más TO. Y el último paso, y el último paso entonces, es pasar dividiendo esa resta de composiciones y R sería igual a XS en TC por TC más XS en TO por TO menos XS en E por TC más TO. dividido, dividido todo eso en XS en E menos, perdón, XS en R. Y aquí son todos datos conocidos y entonces puedo despejar R. Ojo que yo aquí estoy haciendo todo el desarrollo de manera algebraica y al final reemplazo los datos. Pongan atención en esto porque esto yo es lo que espero que ustedes hagan cuando resuelvan problemas. Que me entreguen una ecuación y al final reemplazar la información. ¿Alguien calculó el valor de R? Ya, 5.648. ¿Alguien más? Me da lo mismo. Ya. 5.648 ¿qué? Kilogramo hora. Kilogramo hora, perfecto. Y con eso tenemos la corriente de recirculación. Recordemos que eran los que nos pedían. Nos pedían la corriente de alimentación al evaporador y la alimentación al cristalizador. Sin embargo, ya tenemos R. Por lo tanto, podríamos calcular esto. R partido en F, ¿cierto? ¿Cuánto da R partido en F? Si F es igual a 4.500, que es la alimentación fresca. Puedo calcular la razón. ¿Cuánto? 1,255. 1,255. Sí, a mí me dio lo mismo. 5.648 dividido en 4.500 es 1,26. ¿Cierto? 2,55 es 1,26. Ya, esa es la razón entre la recirculación y la alimentación fresca. Es decir, que la corriente de recirculación es más grande que la corriente de alimentación. A veces eso es como raro asumirlo, porque es como, chuta, le estoy alimentando al sistema menos de lo que el sistema tiene, tienen como en los bloques dentro. No sé si les pasa eso. Pero sí, ocurre. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hago para calcular? Me quedan solo dos incógnitas. Me queda la incógnita I y la incógnita E. ¿Cómo lo hago para calcularlas? I se suma a FMR. Y es FMR, ¿ya? ¿Dónde estás haciendo el balance ahí? ¿En el mezclador? En el mezclador, sí. Ya, entonces, y eso está perfecto. Ahora hiciste un balance en el mezclador. Y, entonces, balance en el punto de mezcla. Y eso es un balance de masa total. Sería que al punto de mezcla ingresa R, E ingresa F y sale I. Como conozco R y F, puedo calcular el I. ¿Cuánto les da el I? 10.148. 10.148. 10.148. ¿Qué sería eso? Kilograma hora. Kilograma hora. ¿Alguien más le dio lo mismo? ¿Qué? Sí. Ya. Ahora, ¿cómo lo hago para calcular el E? Hago el balance en el equipo. Ya. Voy a volver acá. Entonces, este está listo. No. Este está listo y me falta calcular el E. Y, entonces, ustedes dicen que hago un balance en el evaporador. ¿Cierto? Balance en evaporador. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que tengo cero grados de libertad I. Y, entonces, el balance de masa total es lo que entra. I es igual a lo que sale, W más E. Y, como tengo I y tengo W, puedo calcular el E. E es igual a I menos W. Y eso sería? 7.195. 7.195. ¿Qué sería eso? Kilograma partida en hora. Kilograma partida en hora. Perfecto. Y, con eso, tenemos toda la información de este problema. Bien. Dudas. Hoy día, hicimos todos los pasos que uno suele hacer cuando tiene un problema con múltiples unidades. Aunque tengamos solo dos unidades, más un punto de mezcla, hicimos análisis de grados de libertad. Planteamos ecuaciones, los balances. Si se fijan, el único balance que nunca planteamos y que podríamos haber planteado es el balance para el agua. ¿Se les ocurre cómo haber hecho el balance para el agua? Por ejemplo, en el evaporador, ¿cómo yo podría hacer el balance para el agua? ¿Para la composición de agua? Uh-huh. ¿Restando la composición de sal a uno? Ya, sí. Y entonces, el balance de masa para el agua sería la fracción de agua en I por I, igual a la fracción de agua en W por W, más la composición de agua en E por E. Y si se fijan, aquí esto sería uno, ¿cierto? Porque no hay sal. Y esto, como ustedes conocen, la composición de sal, conocen la composición de agua. Lo mismo que acá. Ya, no quiero que quede la idea que en realidad no se podía plantear el balance de agua. Se podía, pero para nosotros en este caso era más fácil trabajar con las composiciones de sal porque esas las conocíamos. ¿Sí? Yo tengo una duda. Dígame. El tema, cuando usted hace el análisis de grado, ¿tiene el actuar solo con datos independientes o no? Sí. La idea es hacer este análisis con datos independientes solamente. Porque si tú te fijas en este, para el sistema global, yo consideré mis incógnitas, los flujos, las composiciones de sal y no consideré las composiciones de agua. ¿Por qué? Porque yo sé que de acá fácilmente puedo sacar la composición de agua, que sería uno menos esto. En este caso sería uno menos esto, la composición de agua en W. La composición de agua en TC sería uno menos esto, o sea, cero. Y la composición de agua acá también sería uno menos XS en TO. Entonces, nunca la consideré entre mis variables, porque conociendo estas composiciones, yo conozco la del agua. Ahora, si yo tuviera tres especies, tengo que considerar dos composiciones por cada corriente. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya. ¿Tienen alguna otra duda? A mí me parece súper relevante que aquí trabajamos con el análisis de grados de libertad, y a partir del análisis de grados de libertad, pudimos ir definiendo en cuál de todos estos subsistemas era conveniente plantear los balances. Esto es súper útil cuando estén resolviendo problemas, en la prueba en particular, porque pueden tener la tentación de simplemente ponerse en el sistema global y escribir todas las ecuaciones, y tratar de resolver y resolver, y van a llegar a un loop infinito donde no van a poder resolver nada, porque si no han hecho el análisis de grados de libertad, es posible que tenga más de cero grados de libertad. Y si tienen un grado de libertad, ahí les queda la embarrada. ¿Sí? Ahora, una consulta. ¿Qué creen ustedes que podríamos haber hecho si en todos los sistemas que he estudiado nos da un grado de libertad? Y me voy a poner en el caso en que F fuera desconocido, por ejemplo. ¿Qué hubiese pasado ahí? ¿Hubiese tenido algún sistema con cero grados de libertad? ¿Y cómo creen ustedes que se aborda ese problema? Tal vez con sistemas de ecuaciones. No, porque no importa cuántas ecuaciones plantees, nunca vas a tener cero grados de libertad. Eso es lo importante. Para yo poder resolver un sistema, el que yo tenga cero grados de libertad, significa que para el número de incógnitas que yo tengo, puedo plantear la misma cantidad de ecuaciones. Si tengo tres incógnitas, puedo plantear tres balances. Si tengo dos incógnitas, puedo plantear dos balances. Independiente. Con esos balances, con esas ecuaciones, voy a poder resolver el sistema. Cuando tengo un grado de libertad, me falta un dato. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace uno? Por ejemplo, yo podría decir, si no tengo F, puedo darme F. Puedo decir, este F es igual a 100 kilogramos por hora. ¿Y por qué me doy 100? De hecho, me daría 1000 kilogramos por hora. ¿Por qué? Porque la cantidad de... Cuando yo calcule el XSF por F, me va a dar 333 kilogramos por hora. ¿Se entiende? ¿Aló? ¿También aplica para las fracciones? ¿Para flujo molar? Para flujo molar, sí. Pero ojo que esta base de cálculo, yo me la doy en los flujos. Porque si me la doy en las composiciones, me va a quedar en barra. Me la doy en los flujos. Y esto es interesante. Porque yo después podría decir, pucha, pero yo no quiero limitarme. F en 1000 kilogramos por hora. Quiero alimentar 4500. Entonces, la gracia está en que yo, para un F en 1000, voy a calcular todos mis flujos. Y van a ser distintos a los que yo acabo de calcular. Pero si yo los multiplico todos por 4,5, voy a llegar a los valores que obtuve ahora. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya, ya eso se le llama... Uy, se me olvidó. Factor de ajuste, no me acuerdo. O sea, sí. Entonces, cuando ustedes tienen un grado de libertad, lo que ustedes hacen es primero revisar todo el sistema. Y si en ninguno de los subsistemas les da cero grados de libertad, se dan una base de cálculo que puede ser, por ejemplo, en F, 1000 kilogramos por hora. Y eso lo hacen mirando la composición. Si esta composición hubiese sido 0,33, hago 100 kilogramos por hora, porque trato de trabajar sin decimales. ¿Se entiende? Sí. Aquí también podría haberme dado una base de cálculo no en F, sino que en W. Ya, lo importante es elegir solo una corriente desconocida. ¿Tienen más dudas? ¿Tienen más dudas? La primera prueba va a ser en coordinación con el profesor Isaac. Por lo tanto, la prueba va a partir... Se va a hacer a través de la plataforma Testmos. Va a durar cuatro horas. Va a tener alrededor de tres preguntas, pero van a ser distintas entre ustedes. ¿Qué más les puedo decir? Dura cuatro horas. Va a partir el día lunes en el horario de clases del profesor Isaac. Y va a terminar el día martes a las 12 de la mañana. ¿Ustedes tienen clases el lunes en la tarde? Yo tengo como hasta las cinco clases al menos el lunes en la tarde. Ya. ¿Y el martes después de esta clase, tienes clase? No. ¿Hay alguno que no le acomode este horario de partir el lunes a las dos y media y terminar el martes a las doce? Yo por lo menos tengo clases a las dos y media, pero si va a dar harto tiempo, no me influye mucho. Ya. O sea, la podría... En ese horario, desde el lunes a las dos y media hasta el martes a las doce, están bien. ¿Hay alguien que suponga? ¿Para hacer el lunes todo ese tiempo? Sí, pueden... No. O sea, entre todo ese tiempo pueden elegir una hora a la que entrar. Una vez que entren al TESMOS, tienen cuatro horas para resolver la prueba. Y ahí se les va a cerrar. ¿El martes va a dictar la clase o no? Bueno, el martes, el espacio que tenga va a ser para resolución de dudas de la prueba. O sea, yo voy a estar conectada de ocho a doce en caso de cualquier duda que aparezca. Sí, y en la prueba entra entonces todo lo que hemos visto en el curso hasta lo que vimos hoy día. No sé si les queda alguna duda. No, ya. Gracias.